Aquí, nuestros menores crecen y se educan con un espíritu sano y tradicional. ¡Ey! ¿Dónde van ustedes? Tío, es el europeo y unir. Juegan las cuatro mejores elecciones de Europa y tú puedes estar allí. Esto no es un orfanato, es la fortaleza infernal y nuestro deber es huir. No se va a presentar a ese estúpido concurso. Es el fin, la muerte con Guadalajara. ¿Y si te escapas al bosque y vives allí como grama? ¿Y si te vas al barallón de las niñas? Señorías, queda inaugurada la sesión 254 del Club de Enemigos y Supervivientes de Hipólito y Golub. ¡El CSIG! He aquí el plan maestro de acción total. Iván. ¿Cómo? Será flaca. ¿Qué haces aquí? La autorización de Carlos Bermúdez. ¡Bravo! Carlitos, si Hipólito se entera, te va a poner a la cola de las adopciones. Guardar fútbol es lo que más me gusta en la vida, digo. Esta es mi oportunidad. Aquí llegan los refuerzos. Carlitos, torpedoa. ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Que lo voy a lograr! ¡Oh, pero por qué siempre tengo que hacer de poste sin mi pelota!